Próximamente en Lima, se destacará la nueva torre de consultorios Barque Norte. Atractivo desarrollo para médicos en una de las zonas de mayor valoración de la ciudad a cinco minutos del Centro Financiero de San Isidro. El proyecto, ubicado en la Avenida del Parque Norte, 1150, en el Distrito de San Borja, se encuentra en la principal zona de influencia médica de Lima, donde se reúnen las más importantes y prestigiosas clínicas de la ciudad. Ubicación privilegiada frente al Parque de la Familia, que cuenta con un entorno armonioso que contribuirá al estado de ánimo de sus visitantes. La nueva torre de consultorios Parque Norte contará con 4 sótanos con 36 estacionamientos, local comercial, 72 consultorios, cafetería y áreas verdes. Nueva torre de consultorios Parque Norte, un edificio de diseño moderno y de gran confort para recibir a sus pacientes como se merecen. El edificio contará con un elegante hall de ingreso. Cómodas salas de espera. Modernos consultorios Una de las mejores propuestas inmobiliarias médicas de la ciudad. Consultorios Parque Norte, un espacio de trabajo, un espacio para tu salud. Con la garantía de CIJ.